¡Bueno, bueno! ¡Ya todo, dame! ¡Playball! Mis amigas, mis amigos, qué gusto poder saludarles. Y hoy vamos a platicar de uno de tantos personajes especiales que ha trabajado tanto en el cine como en la televisión mexicana y de otros países. De Margarito vamos a platicar el día de hoy. Su voz especial y sus 70 centímetros de estatura pues de alguna manera lo ayudaron, además de su talento, a volverse famoso. Él empezó a trabajar desde hace muchísimos años. Muy jovencito participó con Chabelo en el programa Los Juguelotes de Gamboín. Era un programa que tenía pues un detalle muy curioso porque Margarito se metía en una caja y parecía un muñeco. O sea, literalmente es como si fuera un muñeco. Y así interactuaba con sus demás compañeros. Posteriormente, a los 18 años de edad, debutó en el cine al lado de Tintán, el famosísimo Germán Valdés, en la película El Mariachi Desconocido, de 1953. Pero no fue la única. Trabajó varias películas con El Pachuco de Oro. Por ejemplo, Las Mil y Una Noches, de 1957. La Odalisca, número 13, de 1958. Y también Suicídate, mi amor, de 1961. A partir de ahí empezó a tener cierto trabajo en la televisión. Y en 1998 lo vimos en Al Fin de Semana. Posteriormente, ya en El Nuevo Milenio, trabajó con Omar Chaparro en No Manches y posteriormente con Facundo en Incógnito. Donde, por cierto, le hacían bromas pues un tanto pesadas, ¿verdad? Él se casó y tuvo tres hijos. Se casó con una mujer de estatura, podríamos llamar, normal. Y también tuvo tres hijos de estatura normal. Desafortunadamente, hay varios artistas, hombres y mujeres, cantantes, etcétera, que de alguna manera no saben manejar el éxito, no saben manejar el dinero. Y tristemente, Margarito, en sus últimos años de anciano, pues no tenía ni para pagar la renta donde vivir. De hecho, sus dos, tres últimos años de vida andaba de casa en casa porque no tenía dónde vivir. Llegó a cantar en camiones urbanos. En fin, vamos a conocer más de Margarito. ¿Qué fue de Margarito? La triste historia de un comediante que nos hizo reír desde el cine de oro. Su nombre real era Margarito Esparza Nevarez. Nació el 10 de junio de 1936 en San Ignacio, Sinaloa. Fue un comediante, cantante y compositor mexicano, conocido por su pequeña estatura, por lo que él mismo se autodefinió como el hombre más pequeño del mundo y de Sinaloa. Sus 70 centímetros de altura, debido al enanismo hipofisario y una característica voz, fueron dos peculiaridades que lo hicieron destacar en la televisión mexicana. Desde 1950, comenzó a llamar la atención de diferentes productores que lo invitaron a participar en programas y películas con roles de tintes cómicos principalmente. En un inicio, Margarito Esparza participó en uno de los programas de Ramiro Gamboa, El Tío Gamboín, el que se llamaba Los Juguelotes de Gamboín al lado de Javier López Chabelo. Este era un programa dirigido al público infantil donde se exhibían diversos juguetes en tableros para las cartas a Santa Claus o a los Reyes Magos. En dicho espacio, Margarito simulaba ser un muñeco, ya que se exhibía dentro de una pequeña caja de cartón, lo que causaba mucha gracia y ternura a los espectadores. Posteriormente, debutó en el llamado Cine de Oro en la película El Mariachi Desconocido de 1953 que fue protagonizada por Germán Valdés Tintán. En los siguientes años, siguió participando en diferentes producciones con El Pachuco de Oro, entre las que destacan Las Mil y Una Noches de 1957 y La Odalisca número 13 de 1958. El comediante trabajó en más de 70 películas, al lado de las grandes actrices y actores de la época. La última cinta que Margarito filmó junto a Tintán se llama Suicídate, mi amor, en el año de 1961. Después, se alejó de los medios mexicanos durante un tiempo, debido al fallecimiento de sus padres. Él mismo señaló que durante esa etapa viajó a Los Ángeles, California, para realizar algunos trabajos junto a estrellas internacionales como Kirk Douglas. ¡Que traigan al reo, ven aquí! Comentó que durante la década de 1970 vivió en El Salvador junto a su esposa Rosa Urbina Miranda. En ese país participó en diferentes programas como el llamado Oficina para Todos. Después de que terminara el programa, Margarito cantaba en algunos bares nocturnos en la ciudad de San Salvador. Después de estas experiencias y al parecer por problemas con su cónyuge, Rosa Urbina Miranda, de estatura normal, con quien se casó en 1959 y con quien tuvo tres hijos también de estatura común, regresó a su natal México. De vuelta al país azteca, Margarito logró participar en un par de cintas a principios de la década de los 80. Pero en los años siguientes, la falta de oportunidades lo obligaron a cantar en camiones del transporte público para poder obtener ingresos, aunque tenía trabajos en el cine y la televisión de forma esporádica. Para el año de 1998, la carrera de Margarito resurgió gracias al programa Al fin de semana de Guillermo del Bosque, donde participaba en diferentes sketch explotando su lado cómico. Y fue así que en los siguientes años se le abrieron las puertas en otros proyectos, como La Maceta, Ponchivisión, La Jaula y hasta Vida TV. Fue en No Manches de Omar Chaparro e Incógnito con Facundo, donde su fama tuvo un repunte considerable, pues era aquí donde más demostró sus capacidades para la comedia, aunque también fue víctima de varias bromas crueles por parte del elenco de estos programas. Tal cual lo hacía el irreverente actor y conductor Facundo, en su sección Un Transeunte, de donde se desprenden varias frases míticas, entre ellas la más recordada Abre, Abre, Abre. Margarito odiaba que lo cargaran, siendo esta una de sus gracias muy recordadas por sus fans. Tras el éxito de Margarito, en el 2009, Multimedios decidió contratarlo de planta y durante casi cuatro años estuvo apareciendo en diferentes espacios de la televisora Regio Montana. Ahí participó en programas como Acábatelo, Gruperísimo y Las Noches del Fútbol, ganándose el corazón de los Regios por su personaje divertido, carismático y enojón, además de un gran corazón. Al terminar esta etapa, a partir del 2013, el actor comenzó una travesía en busca de nuevas oportunidades, pero al no conseguirlo, entró en una fuerte crisis económica que lo llevó a estar cambiando constantemente de casa por no poder pagar su renta y así es como pasó sus últimos años de vida. Su situación se complicó cuando enfermó de neumonía, por lo que tuvo que ser internado el 14 de mayo del 2016 en una clínica del Issste de Puebla. Las complicaciones de la enfermedad derivaron en un paro cardíaco. Falleció el 15 de mayo del 2016 a la edad de 79 años. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Hasta la próxima.